Solitario Con amargura y desesperanza Sin la fe ni la confianza Ya depositada en ti Nadie lo sabe Yo solamente Que nadie sabe el sufrimiento Y la pena que viví Nadie lo sabe Pero que yo solamente El llanto de un solitario No es para el mundo, es para mí El llanto de un solitario No es para el mundo, es para mí Nadie sabe el llanto de un solitario No le busque explicación Ni en el mejor diccionario Nadie lo sabe Nadie sabe el llanto de un solitario Me llaman solo solito Porque me derramo en llanto O legario Nadie sabe el llanto de un solitario Un reproche yo en silencio No me digan lo contrario El solitario Nadie sabe el llanto de un 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 solitario Yo te juro que te olvidaré Porque es que yo soy así un temerario Nadie sabe el llanto de un solitario Algún día acabará mi solitario Y no seré más un solitario Nadie sabe el llanto de un solitario La mía La mía, la mía, la mía La mía llegará Sonará mi campanario Otra vez sí Nadie sabe el llanto de un solitario No seré más un solitario Gracias por ver el video.